Ay, perdón, 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 ya estamos, ya cayó en la tableta. Vamos, bueno, a la llamada telefónica con Carlos Álvarez Flores, quien andaba medio escondido ahí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy buenas tardes, Arnoldo. ¿Hoy con quién te vas a pelear, mano? No, mira... Ya te tengo miedo, me dicen que eres más crítico que la mayoría de los críticos de Zona Franca. Oye, ¿sí sabes que le quieren dar una medalla a Héctor Jaime? Héctor Jaime sin H. Sí, sin H. A ver, a ver, una medalla por cuestiones médicas. Al mérito sanitario, ¿cómo ves? Pues bueno, a ver, esas cosas se compran y se venden. A ver, ayer vino Lorena Cruz Sánchez, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, y le entregó a Miguel Márquez premios por ser un gobierno equitativo en materia de género y un lugar seguro para que trabajen las mujeres, todo el gobierno de Guanajuato. Hay casos de acoso en las escuelas, hay problemas serios. El gabinete de Márquez solo tiene una mujer. Bueno, pues esos premios son, ya sabes, ¿cómo son los premios en este país, Carlos? Bueno, mira, primero nomás debo decir que el señor gobernador Miguel Márquez Márquez está entre los últimos tres gobernadores de este país. El otro es Chiapas, Manuel Velasco, y el otro es el señor Arturo Núñez de Tabasco. ¿En qué índice? Ellos son los tres peores gobernadores en materia ambiental y de contaminación de aire, de agua. ¿Qué paradoja el ecologista Velasco? Bueno, bueno, Velasco... Oye, se le secaron las lagunas de Agua Azul, ¿no? Eso no... Las cascadas. Pero bueno, a lo que voy es a esto. El señor Márquez, Márquez no tiene vergüenza dándole un premio a Héctor Jaime. Héctor es un funcionario muy responsable. Te voy a hablar de... Pero a ver, espérame, espérame, espérame. Creo que el premio no se lo da Márquez. Se lo da a una institución nacional de materia médica. Pues peor. Bueno, para que tengas el dato. También los médicos. Los médicos andan en la luna. Ya hablaremos luego de los médicos. Ahorita quiero ir... ¿Uno de ellos quiere ser candidato presidencial, doctor Narro? Hombre, por favor. Ese viejito que se vaya a su casa porque le pueda dar un infarto. Bueno, ahí te va. Rápidamente, mira, Morena, el movimiento de regeneración nacional, cuyo líder es el señor Andrés Manuel López Obrador, tiene en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México un grupo de diputados. Así es. Diputados locales. Y hace un par de semanas se agarraron a golpes, a mordidas y a patadas con los otros diputados. ¿Del PRD? El PRD, los rojos y los verdes y los azules. Todos contra Morena. O al revés, Morena contra todos. Y tomaron el tema de la planta de termovalorización como el tema, como el argumento. Entonces yo quiero aclarar nada más esto para que todos tus miles y miles de ciberescuchas sepan que Morena, que los diputados analfabetas ambientales, que así les puse de cariño, porque esos son. O sea, cuando una persona no sabe nada del cuidado del medio ambiente, pues es un analfabeta ambiental. Entonces así le dije a un diputado que es el líder de los diputados de Morena aquí en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Se llama César Arnulfo Cravioto Romero, que es un analfabeta ambiental. Aparte de que es un cínico y mentiroso, pero eso es aparte. Entonces el tema es que dice que la planta de termovalorización está obsoleta. Falso. Hay que recordar nada más rápidamente que es la planta en la que se va a procesar la basura de la Ciudad de México. Ahorita lo repito. Le pusieron termovalorización. Simplemente porque es el aprovechamiento energético de la fracción inorgánica no reciclable. Fíjate bien. La fracción inorgánica no reciclable. Separada de la orgánica. Ya lo reciclable se lo lleva el sindicato. El sindicato único de trabajadores de limpia de la Ciudad de México es poderosísimo. Son miles. Y que ya sabes, cuyo líder, bueno, son unos líderes ahí muy especiales. Ellos ya se llevan todo lo que tiene valor. Ellos lo agarran en la pepena o en la prepepena y se llevan todo lo que tiene algo de valor. Ellos ya están reciclados y se quedan con ese dinero. Bueno, ese es otro tema. Pero lo que ya nadie quiere de la fracción inorgánica no reciclable, esa se estaba yendo a enterrar a unos sitios que no rellenan, unos agujeros ahí en el Estado de México, en Iztapaluca, y costaba más o menos cuesta, todavía mil trescientos millones al año. Llevar ocho mil quinientas toneladas al día, que es un mundo de basura, al Estado de México, a tirarlas ahí, a contaminar el suelo, el subsuelo, a generar biogás, gases de efecto invernadero, y contaminar seguramente algunos acuíferos superficiales. Bueno, entonces, el diputado, que la vio Torromero, que es un irresponsable, analfabeto ambiental, dice, van a endeudar a la Ciudad de México treinta años, porque le dieron un contrato tramposo a la empresa Veolia. El contrato se llama PPS, es un contrato de prestación de servicios. La inversión de la planta la va a hacer la empresa. Van a hacer once mil quinientos o doce mil millones de pesos, pero eso es bronca de la empresa. La empresa es una empresa alemana, muy seria, grande, que maneja más de sesenta plantas de este tipo en el mundo, y que ellos van a conseguir el dinero y la van a construir. El trato es este. Yo, gobierno de la Ciudad de México, te entrego cuatro mil quinientas toneladas al día de esa fracción inorgánica, no reciclable, y tú me vas a regresar kilowatts. En total, me vas a regresar al año novecientos sesenta y cinco mil megawatts en un año, y con esa energía es con la que va a poder mover el metro de la Ciudad de México, las doce líneas del metro, incluyendo la de oro, que así le llamo a la doce, porque se robaron cuarenta mil millones de pesos. Ya no te digo quién se los robó, ¿verdad? Bueno, pues entre tres grandotes y el señor Ebrard, ¿verdad? Desaparecieron de la faz de la tierra cuarenta y seis mil millones de pesos con una línea que no jala, pero ese es otro tema. Entonces, el diputado Claviotto dice que es deuda, no es cierto, es gasto corriente, porque hoy el DF gasta dos mil millones en el recibo de la luz del metro, hoy, y subiendo, encrechendo, porque acuérdate que lo que dijo el señor Peña de que iba a bajar la luz, iba a bajar la gasolina, iba a bajar el gas natural, no bajó nada, ni va a bajar nunca, mi querido hermano, oye lo bien, nunca, como por qué va a bajar, ¿no? Al revés, todo va a subir. Bueno, entonces dos mil millones que paga por el recibo del metro de la energía del metro, más mil trescientos que paga por llevar la cochina basura enterrada en unos agujeros, son tres mil trescientos, y el DF, ¿sabes cuánto le va a pagar? Le va a pagar, en vez de tres mil trescientos, le va a pagar dos mil trescientos a la empresa. O sea, va a haber un ahorro de mil millones de pesos anuales, claro que de esos también van a tomar para el otro proyecto que se llama Biodigestión Anaerobia, donde van a poner la fracción orgánica en unos biodigestores gigantes, y van a mover algo así como van a procesar dos mil toneladas diarias, que es un mundo de toneladas de chiles, cebollas y jitomates, y también los van a convertir en biogás, y va a ser con una turbina de gas moderna, eficiente, van a producir también energía eléctrica. O sea, ahora sí ya vamos a entrar al siglo XXI, porque estábamos en el siglo XIV, ¿verdad? Siglo XIV, México está en el siglo XIV en manejo de residuos y los ríos urbanos. Así es. O sea, estamos queriendo enterrar la basura, y eso es en León, ¿verdad? Pero si te sales tantito a Guanajuato, te vas a Silago, te vas a Irapuato, te vas a Zelaya, es un mugrero, oílo bien, un mugrero, todo el... Bueno, ni siquiera se recicla, ni siquiera se recicla la basura, Carlos. No por eso, nada, ¿a qué se va a reciclar, hombre? Se entierra junta, orgánica, inorgánica, reciclable, ya no se permite la pepena en León, por ejemplo. Oye, ¿tú crees que el bueno panada de Ricardo... De La Parra. De La Parra va a estar preocupado por reaprovechar, aprovechar esos residuos separados? Roberto Centeno, el director del sistema de integral de aseo público. Oye, ¿tú crees que don Héctor, ¿cómo se llama? López Santillano, ¿cómo se llama el señor presidente? Héctor López Santillano. ¿Tú crees que él sabe los... Que se gasta 100 millones de pesos en publicidad en los periódicos y su popularidad es como la de Peña Nieto? Pero, ¿tú crees que ese señor tiene idea del valor energético de esos residuos? ¿Tú crees que... Es empresario, debería entenderlo. Lo que no tiene es voluntad política ni gobierno. Lo que no tiene... Oye, lo que no tienen es vergüenza, mi querido. Pero mira, a lo que voy a decir esto, ya para terminar con los morenos, porque el señor es la morena, pues ya sabes, les encantan los... Y si repartes parejo, a ver... Bueno, ahí te va. Simplemente debo decir esto, no es deuda, es gasto corriente. Planta obsoleta, pues está loco, va a ser dos mil veinte. Imagínate, la planta va a ser modelo dos mil veinte. Ah, y otra cosa, dijo el diputado, los especialistas de Greenpeace, así dijo, dicen que va a contaminar, eso no es cierto. Ya las plantas modernas de termovalorización, que simplemente es una combustión controlada en donde las emisiones son tratadas químicamente, dentro de la planta. Se neutralizan, se tratan químicamente con amoníaco y con cal y con filtros. O sea, lo único que generan estas plantas son cenizas, que sí, hay que disponerlas como residuos peligrosos, y unas escorias, que habrá que ver si son o no peligrosas, pero si son peligrosas o de manera especial, tanto las cenizas como las escorias van a ser dispuestas en instalaciones autorizadas para ese tipo. ¿Ok? Entonces, no va a contaminar la planta, no es deuda pública y no es una planta obsoleta. Entonces, eso es lo que yo quería decir, que todo lo que diga Morena respecto a la planta es falso. ¿Quieren golpear al señor Mancera? Bueno, pues eso ya es la prea política, ya empezaron los golpes porque no quieren que el señor Mancera vaya al frente. Digo, al pan perre de Movimiento Ciudadano, ¿me explico? Sí, sí, sí. Que dicen que es ciudadano, bueno, eso de ciudadano, bueno. Entonces, ya empezaron los golpes y están usando la planta de termo, que es un avance, que es un, estamos saliendo de las cadenas con este tema del aprovechamiento energético de los residuos, que estamos desperdiciando energía, o sea, estamos desperdiciando muchos, vamos, estamos también reduciendo emisiones de gases de efecto invernad como lo exige el Acuerdo de París y también estamos produciendo energía eléctrica limpia, como lo exige la ley de transición energética, pero tú crees que los diputados analfabetas ambientales de Morena siquiera han leído la ley de cambio climático o la ley de transición energética, claro que no. Bueno, estas son las complicaciones en este país de que todo se politiza y se politiza la mala, ¿no? yo quiero nomás dejar claro que son mentiras, punto. Ahora, yo no le voy a Mancera, ¿eh? Ni defiendo a Mancera, él ya está grandecito para que se defienda, yo no estoy defendiendo a Mancera, yo estoy defendiendo la tecnología, el cambio de paradigma que no podemos seguir enterrando ni desperdiciando tanta energía y tantos recursos naturales. Bueno, dicho esto, te tengo un tema en exclusiva que te voy a ir desarrollando en las próximas semanas. A ver, adelanta. Hace unos días, con bombo y platillo, la Semarnat festejó los 30 años del protocolo de Montreal que firmamos en 1987, más de 150 países del planeta para eliminar aquellos gases, ¿te acuerdas? La primera familia, el neón, el freón, aquellos gases refrigerantes de la primera familia. Sí, los causantes del agujero de ozono. Bueno, ya no es agujero, fíjate, te tengo una nueva, no es agujero. Ya olvídate del agujero. Estamos reduciendo, estamos adelgazando la capa de ozono. Y vamos a dar toda una cátedra aquí, como siempre, en exclusiva para Zona Franca, para que todos los mexicanos que te escuchan, que son miles, aprendan y conozcan cómo es que los rayos ultravioleta del sol nos están enfermando. Yo mismo... Entonces, ese convenio, ese protocolo no funcionó en nada. No te explico, no, 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 espérate. Sí funcionó en la primera parte, ya te explicaré. La primera parte consistía en dejar de producir e importar esos gases que destruyen la campa de ozono. Y a cambio de eso, Montreal, el protocolo, un fondo de Montreal, un fondo de muchos millones de dólares, apoyó a los fabricantes de aquel momento y a los importadores para que ya dejaran de fabricar e importar esos gases a cambio de generar unos nuevos gases. Ya tenemos nuevos gases que ya no destruyen la campaña. Pero te voy a decir cuál es el problema. El problema es que, no sé si te acuerdas tú del programa aquel de Cambie Su Viejo por Uno Nuevo. Sí, 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 sí. Bueno, que fue muy buena idea del señor Calderón en el gobierno del señor Felipe Calderón Hinojosa, en el 2008 más o menos se implementó el programa ese de Deme Traiga Su Viejo y Le Damos Uno Nuevo. Pero el problema te voy a decir cuál es, que los centros de acopio y destrucción y los centros de reciclado perdón, de estos gases refrigerantes nunca hicieron ni nunca han hecho bien su trabajo. O sea, no estamos ni reciclando los refrigeradores ni los aires acondicionados domésticos e industriales ni estamos destruyendo los gases, esos gases viejos que... ¿Esto en el mundo o en México? En México, estamos hablando de México, no, en Estados Unidos y en Europa olvidas, ya hay tecnología. Yo estoy precisamente con un experto, con un ingeniero que es, pues es mi maestro ahorita en este tema de los equipos para reciclar en el mundo. Es el ingeniero Abel Duarte Ortega con el que estoy aquí. Por eso te di estos números así medios diferentes telefónicos donde estoy aquí. Está ahí por el norte, estoy cerca de la Virgencita de Guadalupe acá por la villa y estoy con él porque precisamente me está mostrando toda la tecnología que él tiene para efecto de reciclar verdaderamente estos refrigeradores y estos aires acondicionados y sobre todo destruir adecuadamente esos gases. Entonces, ese tema es un gran tema. Tiene que ver con la Coca-Cola, tiene que ver con la Corona, con las cervezas, porque ellos, con Nestlé, porque ellos son los que tienen miles y miles de refrigeradores que están en todos lados, en todas las ciudades, en cada esquina hay un refrigerador. Tú llegas a la tienda de la esquina y ahí hay un refrigerador que tiene paletas de Nestlé o de quien sea y la Coca-Cola y la cerveza. Sí, sí, sí. Pero esos refrigeradores no los entregan a estos centros y estos centros tampoco están haciendo las cosas. Bueno, entonces, es un gran tema para las próximas colaboraciones. Voy a tomar cartas en el asunto y voy a tener que meter a la cárcel a unos cuantos. Bueno, eso dijiste de Ricardo de la parra. El papá anda por ahí vivito y coleando. Oye, pero ya me lloraron acá en México los panistas en la cámara. Ya me dijeron que no, que no sea injusto, que tendría que meter al bote a todos, no nomás a los azules. Bueno, está bien. Estás en negociaciones políticas como todo el país, mano. Entonces, ya me dijeron no, pero no seas selectivo, ¿a poco nomás los azules de León? Le digo, bueno, tienes razón, en esencia, pues habría que meterlos a todos, ¿no? Platicamos la semana que entra, mi buen cartón. Vamos a cobrar en el voto, no te preocupes, viene la elección, espérate, vamos a hacer campaña, espérame, aquí mismo en tu estación vamos a hacer campaña. Ah, ¿quieres el voto? Comprometete aquí por escrito y con un notario a que vas a resolver el problema. Si no, no hay voto. Esa va a ser la única manera de obligarlos a resolver el tema de los ladrilleros para que no quemen los residuos peligrosos de los curtidores, para que levanten los cochinos lodos de zapal que están tirados ahí, en fin, para resolver los problemas. Temas que tratamos después, ¿te parece? Adelante, mi querido... Nos quedamos con lo de Morena nada más, los diputados están haciendo barbaridades en la Ciudad de México. Exactamente, ya los conoces, así son los de Morena. ¿Sale? Aquí te escucho en ocho días y muchas gracias. Con mucho gusto, Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Don Carlos Álvarez Flores, experto.